Música Estas divino Buenas, buenas, estamos acá con los chicos de Río Cuarto que ya llegaron, ¿ya llegaron todos o falta alguno? No, llegamos todos Ya llegaron todos, bien Han venido, ¿cómo era que se llamaba el grupo? Los Jengibres Bien, Los Jengibres entonces de Río Cuarto acá tenemos toda la representación ¿Cómo ha sido la carrera? Durísima, pero estamos bien ¿Qué pasó ahí, Dura? Si todo el mundo nos dice lo mismo Exceso de asado, porque el grupo nuestro es de Turismo Aventura entonces somos distintos los otros grupos nosotros Esto es solamente para el desafío Exactamente, personal Es el desafío personal de hacer algo que no mucha gente puede hacer Cambiamos los fideos por asado Se disfruta doble El agua saborizada por forma de convoca y entramos a concentrar Perfecto, pero se disfruta el doble porque se disfruta la carrera y se disfruta la otra parte Y hagamos lo mismo Exacto Pero hay un poco de disciplina Hacemos unos buenos fondos, entrenamos, no es tan así Le ponemos una gota de seriedad Están desmintiéndose en este momento Una gota de seriedad le ponemos No dicen que somos la mentira del ciclismo Yo no creo mucho en eso Pero es que somos mentiras, sí, somos la mentira del ciclismo ¿Por qué son la mentira del ciclismo? Sí, porque no nos tomamos un solo fernet Capaz que fueron dos o tres veces la servida Pero dos y media de la noche estábamos acostando Hicimos las horas reglamentarias Pero bueno, a ver, se viene a la carrera y también se tiene que disfrutar, ¿o no? Sí, familia, grupo, más vale Claro Más vale Estamos del momento cero nosotros Si no nos terminamos Sí, ya estamos disfrutando Si no nos terminamos Perfecto, si no nos terminamos como aburriendo, cansando Y frustrando y al final no sale Igual fuera en joda, tenemos un entrenamiento Nosotros salimos todos los sábados, hacemos ciclotouris No estamos lo mejor, acuérdelo a los que corren seriamente No hacemos entrenamiento de competición Pero sí hacemos salir del ciclotourismo Y bueno, eso ayuda a tener una base Pero bueno, nos falta tener más La parte de la competencia en realidad Bueno, no es un equipo competitivo Sino que es un equipo que lo que él busca es llegar y disfrutar Llegar y disfrutar y no vayamos a buscar Ahí tenemos la gorra Tiene gorra, el logo, todo, los jengibres de Río Cuarto El año que viene entonces, vuelta Por supuesto, pero doble Es muy corta para nosotros Ah, bien Hay que hacer dos antenas, tres Tres antenas como para poder pasarla lindo Ellos lo pueden buscar en Instagram El que quiera comer a un sábado con nosotros lo busca y se pone en contacto Y que escucha 180 Fíjate el de Enta, ya tengo el de Héctor También hicimos el Río Pinto Ah, vienen, vienen Y otras cosas, el sábado pasado corrimos las 100 millas Corrimos 160 kilómetros Y ellos dos, y nosotros dos Y están enteritos, porque corrieron ahora y llegaron enteritos y sanitos Así que... O sea que podrían tranquilamente más a competencia Pero no, disfruta Nada, disfruta Disfruta la última carrera del año Tenemos uno que es muy afilado, que es él Ah, que está acá Él es más humilde Claro Lo podemos... Ni sabe que lo está... O sea que estamos saliendo en directo para TN TN, tenemos algunos cortes Siempre ahí está el Messi TN, el micrófono, TN Este es el Messi, el grupo No, no, para nada El Messi de los jengibres, acá Directo para Pueblear Exacto No, pero uno de nosotros 180 son Y más o menos Sí, sí, sí No salimos... Es raro que salgamos los 180 Pero... Pero bueno Pero sí El grupo general es más o menos Bueno, entonces en Río Cuarto Si alguien se quiere unir a este hermoso grupo de ciclismo Ya sabemos Ahí ya saben dónde buscarlos Pagar el aso para todos Y ya entran Esa es la iniciación No hay tanta pasca Quienes muchos asos Quizás que están le vamos a dar saludos Hay muchos grupos en Río Cuarto Bien ¿Cuáles son los grupos de Río Cuarto? Los Pechibay Son amigos nuestros que vinieron hoy Y corren mucho Ahora los vamos a buscar Las domingas Las domingas Hay muchos grupos El corcho Los chicos del corcho Con todos tenemos un lazo de amistad Muy lindo Así que también Te mandamos saludos Perfecto Bueno chicos La verdad los esperamos ¿Cómo los trató en Balses? ¿Dónde se hospedaron? ¿Estuvieron por acá? En la casa En la segunda usina Hermoso Segunda usina Bien Entonces Pueden venir a turistear también A Pueblear un poco Siempre venimos Bueno Búscan en la web de Pueblear Pueble.ar Y ahí tienen todos los eventos del valle Y todo lo que hay para hacer en el valle de Calamuchita Muchas gracias Muchas gracias Gracias chicos Gracias Gracias